¿Y ese corazón? Este corazón representa el amor. Tiempo para dar amor. Amar a los demás. Tiempo de atreverse a dar lo mejor de sí. Atrévete a amar. Atrévete a amar. Atrévete a amar. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa y deja tu corazón sumar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven princesa y deja de llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir ¿Cómo vivir sin nadie quiero y olvidar? Un mundo ideal que nunca pude imaginar. Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para avanzar. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Y yo voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Y yo voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal. Y yo voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Y nunca ya podrá volver un musical. Un mundo ideal. No, no, no. Una hora y sonar. Un mundo ideal. Una hora y sonar. ¡Bravo!